buenas pablo que tal se me oye bien no he tocado nada se supone que debería estar todo perfecto perfecto qué tal mario vamos a poner musiquita que os apetece hace tan gana no hace tan gana no rock a ver Buena María, ¿qué tal? Santi El rol está guay ¿Qué tal? ¿Cómo lleváis el día? ¡Hola Israel! Bueno, como prometí, esta mañana he estado currando un poco con el encargo que tengo de Alpha Model y esta tarde, después de comer, me he puesto rápidamente con la cicatriz blanca para traer algo empezado y no hubiera ahí un poco la figura de Ney aunque puede ser interesante ver cómo he empezado a trabajarla, pues todavía hay partes que están prácticamente sin empezar ¿Qué tal? Hola Alesi, José Luis, José Javier, Fernando Gracias por estar aquí He empezado a Molox, ¿sí? Allí tengo a mi compi, a José, que ya lo tiene casi listo ¿Qué tal lo lleva? Me alegro mucho de verte, Tera, yo me acordé de ti porque estuvimos haciendo en el streaming privado lo de, bueno, trabajar con esquemas de color y cómo cuadrarlo y eso Vale, vamos a intentar hacer fácil lo que en principio no es súper súper fácil, ¿vale? Vamos a intentar hacer tres escalones de gris y finalmente una última etapa de blanco Fijaos bien en cómo ejecuto, cómo voy trazando líneas y, vamos, yo creo que no vais a tener ningún problema el primer escalón de gris lo vamos a hacer un poco manual si tenéis algún color tipo Stormbeam 4 o algo así que he utilizado en el estudio pues también os vale y este va a ser el primero que vamos a meter Fijaos sobre todo en la manera de ejecutar y si tenéis dudas pues me preguntáis ¿Es streaming público? ¿Comparto? Sí, sí, por favor, comparte Realmente se puede compartir creo que youtube.com barra appminatures barra live Cuando veáis algo así pues básicamente es en abierto sea quien sea Mira, lo que he hecho en las partes de delante ha sido tomar decisiones respecto a los reflejos son bastante inocentes de momento no hay nada que debiera chocar os cuento un poco sobre la ejecución aquí veis unas líneas trazadas que simulan el estrellado del acero y lo vamos a hacer también por delante primero de todo utilizamos el primer escalón de gris os voy a enseñar también un truco que he utilizado antes de empezar que ha sido el de hacer una foto a la figura para saber cuáles eran los puntos los puntos más claves y luego pues me he tomado algunas licencias como en la barriga, en el protector de los testículos pero si os fijáis es más o menos la intención si alguien tiene alguna duda sobre esto pues también me la puedo hacer ¿Qué tal Dani? ¿Cuánto tiempo? Toñito Wase por la Tana muchas gracias muchas muchas gracias al final mira aquí estoy cumpliendo a cumpliendo con el white scar lo prometido es deuda lo prometido es deuda y una semana increíble de curro sin parar haces cosas nos vamos con la cabeza que es una parte importante coquilla ¿Qué significa? ¿A qué te refieres? una parte importante la miniatura tal y como está planteada está hecha con imprimación negra y luego le he dado con gris cielo de preluminación No me piques, no, no, deja, deja Date tranquilo, porfa Y después de la iluminación con grisiel o con aerógrafo Pues ya empezamos con el primer escalón Después segundo escalón y después finalmente blanco Ahora mismo la pintura es bastante densa Y tengo en cuenta simplemente los volúmenes, las formas geométricas que estamos pintando Un poquito perfilamos para ir adelantando Pero poco más, de momento no me preocupo por fundir mucho Aunque reconozco que ya poco a poco va uno ejecutando como más limpio para ahorrarte trabajo luego Vale, segundo escalón Para buscar el degradado Si apunta hacia arriba es más luminoso porque refleja más luz Recordad que el blanco es un color muy luminoso, refleja mucha luz El negro es un color, los colores oscuros como el negro Pues lo que hacen es absorber mucha luz en vez de reflejarla Y lo que vamos haciendo es forzar el degradado a blanco para que el contraste sea mayor No escatineis mucho en los reflejos de luz ¿Veis como lo he extendido bastante? Es por lo que estoy comentando El blanco refleja mucha luz Entonces no podemos reducir como pasaba con el negro Con la legión negra ¿No oíras? Espero que estés orgulloso Por favor, ya había montado el protector vesticular coquilla Vale Cuéntanos un poco cómo es coger esos puntos de luz porfa Pues lo he comentado hace un momento Fernando Básicamente lo que he hecho ha sido coger Como digo otra vez, básicamente dono la figura ¿Vale? Pensad que soy millennial Y básicamente el ballet y esas cosas la tengo intrínsec Este ha sido el estudio de luces que he hecho Le he hecho una foto con el foco Básica... No Fundamentalmente lo que he hecho ha sido ponerla debajo del foco Y hacerle esta foto Entonces veis como Mirad la pierna esta La hombrera Perdón, el protector de la rodilla Por eso estoy pintando estos reflejos así Una lágrima negra de orgullo Hola Hugo Por fin pillón de restores con Joseph Soy tu seguidor en la sombra No hay seguidor en la sombra, hombre Eso es stalker Bienvenido Si tienes alguna duda Ya sabes Pregunta lo que quieras Sobre pintura Decidme si alguna vez está la música alta Yo también me la pongo un poco para ir en onda Con lo que estáis vosotros hablando Y no... Perdón Con lo que estoy... Con lo que está sonando Si en algún momento se solapa Lo que vais a notar fundamentalmente es que Mi audio se ve perjudicado Extended bien el plano de luz, ¿eh? Que es blanco La idea de hacer un cicatriz blanca ¿Por qué era? En plan, ¿alguien colecciona aquí que cicatriz es blanca? ¿O qué capítulo coleccione vosotros? Soy novata pintando Y soy truco de la foto para ver las luces Que es genial, sí, sí, la verdad que está súper chulo Así además Se aprende un montón María A empezar a dibujar volúmenes No solamente a seguir el patrón cenital De vista desde arriba y tal Que bueno, que también está muy bien para iniciarte Pero esto te da un poquito más de comprensión De incapacidad de lo que puedes hacer con el pincel Me la pido si dices básicamente otra vez O sea, he leído el comentario Pero no vale No he dicho básicamente He leído la palabra Me la pido Hola, buenas tardes, Sergio No pasaba de ti Simplemente me estaba haciendo derrocar Te he mandado el correo que me pediste Con lo que me pediste Ejecutad mediante líneas Creo que nadie ha dicho que tenga cicatrices blancas aquí, ¿no? O alguien tiene... Igual que para mí me viene genial también Decir lo de la foto, ¿verdad? Pues yo que me alegro De verdad Pintar blancos y negros para los jugadores es lo más complicado Por eso yo quiero un blanco blanco ¿Qué quiere decir? ¿Que esto no te parece blanco? Te he entendido Irra, no me asustes Yo tengo deadwatch custodes Y uno propio solo primaris Vamos, lo que estoy viendo... Ah, vale Lo que estoy viendo ahora ¿Algún flexo para pintar recomendado? Pues mira, yo pinto En las dos partes En el estudio y en el local Con tres focos de Ikea Y también un fluorescente La mochila no es súper fácil Así que toman nota Fijaos que bien se ve de frente Y luego pues la experiencia En esta vista es un poco más extraña No pasa nada porque Hacemos algo simétrico Y aquí abajo hacemos también lo mismo Para que la experiencia pues Que un poco mengüe Cuando giremos Me he dicho básicamente, ¿verdad? Correcto Vamos con la mochila Tengo marines que no está muy bien pintadas Según dice la mala lengua Se prende un poco Ese es por dejar de llevar por el Sergio Álvaro ¿Cuándo empiezas en el estudio? Pues ya empezamos hace una o dos semanas O te refieres a lo de la academia de hoy Que se ha publicado Parece buen spam Voy a bajar un poco la intensidad Porque creo que aquí Pues podemos forzar más el contraste Y a fundir un poco Aunque está húmedo Mirad, aquí Hay un... Una zona que creo que Que podemos definir perfectamente Como plano de luz Aquí reflejando Lo veis en cámara, ¿sí? Y debajo Pues podemos perfilar en sombra Para forzar un poquito más el contraste Y ganar definición Si nos pasamos Y nos metemos en el plano de luz Pues luego corregimos La verdad es que no ha sido La pincelada más elegante que ha dado Pero bueno Academia, cuéntame eso Básicamente que nada Que queda una plaza Que vamos a hacer 5 todos los martes 5 a 7 Y ya está 8 orillas al ver Creo que José ha sido Que lo ha publicado Sí, sí, ha sido José En Instagram Y la verdad que está chulo Porque No sé Que Somos 3 profes Y 3 estilos muy diferentes Pero bueno Vamos No sé Tampoco quiero hablar mucho de eso Me parece aquí Que somos para la publicidad No ¿Ha apuntado al Patreon? ¿Te imaginas? No, es broma Es broma ¿Qué estás En casa seguro En zapatillas? No, no Estoy descalzo Pero la pregunta Pablo Es morbosa ¿Verdad? No pregunto Vale ¿Estáis viendo cómo Estoy utilizando las veladuras Para machacar El El gris De base Esto lo hago Por lo que he explicado al principio El blanco es un color Que refleja mucho Entonces Aunque parezca negro O que se fuerza mucho el contraste Pues En mano la experiencia es mucho mejor Te parece blanco No te parece Que tiene sombras negras Que no está bien trabajado Esto sí parece bien trabajado Está feo que yo lo diga Hola Buenas tardes Te dejo de fondo Y en el momento Luego Me da Luego a la movilidad ¿Puedes explicar Lo que vas haciendo? Claro Si además me ayudas Con preguntas Sobre cuál es la parte Esa hasta que Que quieres ver Me ayudan mucho más Buenas tardes Me ha llamado la atención Lo de la academia también Donde es Es en Talino Suárez 97 En Málaga Esas raquitas al principio Cuesta un poquito más Ejecutarlas Pero luego Cuando me toque Lo cogeis vicio Esther Tú que eres una friki Una forofa de Friki en algún sentido Yo soy muy friki Una friki de las texturas Como llevas el tema De las rayitas Tengo que irme Antonio hay que repetir La noche Tú ya sabes Te queda demasiado bien Muchas gracias Fernando Vaya me imaginaba Que sería en Málaga En Madrid Ya Ahí está un poco Un poco lejos Pero seguro que hay Alguna alternativa No sé si Alejandro O alguien tiene Ahí una academia Vale Empezamos con El tirancillo De blanco Y luego Limpiamos un poquito La zona Seguro que os interesa El tema de la limpieza De primera No es blanco puro Estoy mezclando El paso 2 Con el highlight Con el blanco Lo que no estoy Utilizando Es mucha agua No estoy utilizando Apenas agua Si Os sentís Un poco menos seguro Empezáis Con mucha más dilución Para pintar con tintas O Pues ahora Haciendo la piel De unos truitas rayitas A ver cómo queda A ver qué tal Es valiente Normalmente A rayitas Las pieles Bueno sí Está bien Yo me acuerdo De la de Cormac Y también Ferrayita Así que Buena idea Están dando Unas luces Previas Para pintar Con tintas No 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 Para pintar Con tintas ¿Por qué? No 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 En principio No hay tintas En principio Lástima no hay manera Para asistir a la academia Bueno tú el día Que quieras venir a Málaga Estén Estás invitadísima ¿Vale? A pasar el día El día con nosotros Que te quede claro Si es algún De que le da el salto Solamente avisa Los pinceles de ese tipo Pues mira Antes estaba Antes estaba Utilizando Un Rosemary De serie 33 De número 3 Y ahora estoy Utilizando Un Winsor & Newton Serie 7 De tamaño 1 De pelo corto Puedo repetir O también podéis Echar una mano Si alguien Se lo sabe Un buen momento Para fundir Aquí También mediante rayitas Aunque extendamos Un poco el plano Y Otra vez lo mismo ¿Dónde puedo comprar Los pinceles de ese tipo? Pues mira Los Rosemary Me parece que solo por internet Y el otro El Winsor & Newton En cualquier Tienda De arte De tu localidad No sé Yo no soy No total Y me tienes perdido Vale Pues entonces Vamos a empezar Estoy utilizando Básicamente Sobre Gris Básicamente Estoy utilizando Perdona Que tengo que trabajar La comunicación Gris oscuro Gris clarito Y blanco Y lo que hacemos Es Sobre gris oscuro Empezamos a extender Los planos Con el gris Medio oscuro Después Vamos con el gris Un poquito más claro Y luego damos las luces Finales con el blanco Entonces Lo que Bueno Podemos hacer un volumen De 0 a 100 ¿Vale? Por ejemplo La parte de atrás Una vez hicimos una parte de atrás Pero Me parece que hay muchas caras nuevas Y que os puede gustar Primero identificamos La forma geométrica Como vale Esto es un círculo Pues quiero hacer Tres reflejos Uno y dos Y ahora el de abajo ¿No? Para que la armadura De abajo Pues interactúe Con la mochila ¿Intentéis eso? ¿No? Lo de que interactúe Las cosas Pues reflejan Unos objetos Sobre otros Después de aplicar El El nivel 1 Le metemos El nivel 2 Reducimos un poquito La zona de aplicación No mucho Porque el blanco Refleja mucho Y vamos definiendo La mochila También podemos perfilar Y así que eso Pues nos va ayudando mucho A A ver lo que está sucediendo No soy nov Y me tienes perdido Me encanta la sinceridad Te lo juro No es irónico Bien Pues De nuevo insistimos Con el paso 2 Porque lo que Lo que ocurre Que me lo diga alguien Que pasa cuando pintamos Con un color muy clarito Sobre una base muy oscura Por muy densa que sea la capa Parece obvio ¿no? Insisto un poco más Me la pido Me tengo que ir Pero me gustaría saber Si se suele hacer A menudo directo Pues mirad No lo solemos hacer Muy a menudo Pero suscríbete Y dale a la campanita Por favor Y así yo creo Que es la mejor manera De estar a informar Aún así Me gustaría repetir La semana que viene Pero necesito terminar Algunas cuantas cosillas Antes de ponernos otras Muchas gracias Por asistir Por participar Este fin de semana Este fin de semana estoy en Almería Por si alguien va al clínico Que sepa que nos veremos Y después del paso de gris claro Ya vamos introduciendo el blanco Los que no os sintáis seguro Ir utilizando un poquito de agua Utilizáis una Perkins O incluso a veladuras Si os vais a sentir más cómodos Y cómodas Espero que os animéis a intentarlo El blanco no es un color fácil Para nada Estoy seguro De que a muchos Si os podéis Os ponéis en casa Os van a quedar Gris lobo espacial Y que el blanco Tiene majado Antonio que te va a decir Hola Francisco Te has aclarado un poco más A ver La barriga blanquita Pero a pincel seco Bueno Algo es algo También los que os animéis A pintar Aquí conmigo Pues No sé si queréis Preguntar alguna duda En directo Pues aprovechad el momento Le doy la vuelta A la cinta ¿No? Y si bien no lo va a tirar Aquí conmigo De los tres reflejos Que habéis O que hemos Decidido interpretar Uno de ellos Va a tener mucha más intensidad Que el resto Y va a ser el que Extienda más El reflejo Y el que también Tenga más intensidad De blanco O bueno Cuyo blanco Tendrá más intensidad ¿Vale? Como queráis decirlo Perfecto Me alegro mucho A ver Aún así Vaya Muchas veces Doy cosas por entendida Así que Si necesitas pararme Pues Como lo has hecho Perfectamente ¿Sabes? Antonio Mira que te expliquen mejor Tío Que va a tu bola Compartid en directo Y den a like Si queréis Que lo termine de pintar Hoy Pero ¿Qué es esto? Si hay Si me da la batería Y sois buenos Así que Seguro Que lo he terminado Tengo otra No sé cómo iluminar Bien las manos de Molo Dame alguna Idea Porfa Vale Pues Necesito echarle Un vistazo A las manos de Molo ¿Te refieres A esquema de color O te refieres Simplemente a A la interpretación De los volúmenes ¿Recomiendas algún libro De pintura En específico? Pues mira En Específico ¿Para qué nivel? Mi libro favorito Lo tengo en la tienda En Apple Miniature Art Que lo podéis pillar Ahí en el enlace A través de Amazon Y os llegan Un día a casa Y es el de Patrick Jones El de Painting Oils Pero me tienes que decir El nivel Porque lo mismo Es demasiado En plan Te va a costar Encontrarle una aplicación Y a lo mejor Estás buscando Algún manual De Específico De miniatura Y el libro Que yo te recomiendo Pues bueno Tienen opciones De dibujo Tienen opciones De Sobre todo De cómo colorear La luz Y de cómo Trabajarla Bueno Alberto Ya se me ha olvidado Saludar Muchas gracias Alberto Hay algunas veces Que me decís unas cosas Que no se las puedo decir A mi madre Porque Porque me baja rápido Del burro ¿Sabes? Me dice Bueno, bueno Tú no te lo creas Tú no te lo creas Limpiamos un poquitín más Nos venimos al negro Y buscamos un gris oscuro Con el que meternos un poco Y fundir Y así no queda tan sucio el corte Un nivel medio Que no llegue al masterclass Pero que lleve Un poquito de recorrido Vale Pues A ver El estilo que yo trabajo Sobre todo Es el estilo Ilustración Entonces Donde más vas a sacar cosas Y también idea Es de Los libros de arte A mi en mi caso Pues era muy fan De Boris Vallejo También de Paul Bonner Y bueno De la escuela de Boris Vallejo Es Patrick Jones Y por eso es un libro Que recomiendo Que además es muy baratito Que son 20 euros Y También hay otro De James Burney Que es muy bueno Que se llama luz y color Básicamente todo lo que estamos hablando aquí Estamos hablando de definición Pero también estamos hablando Mucho de luz Y de color Porque En el momento que yo os digo Que el blanco es un color Que refleja mucho Y que el negro es un color Que absorbe mucho Eso también requiere una comprensión Mirad Más oscuro Absorbe más luz La cámara deja pasar Más luz Por el Por el balance automático Más blanco La cámara lo que hace Es dejar pasar menos luz Porque el blanco refleja mucho más Echadme una mano compartiendo el vídeo ¿Vale? Si sabéis a alguien que le puede interesar Dadle a compartir Por favor En redes sociales O en grupos de WhatsApp No importa Y por supuesto Que animadlos a participar Vale, David Hola, Antonio Gracias por ver el video Y luego Libros específicos de pintura Había uno que a mí me gustaba mucho Que era el de El de Jeremy Bonamant Que es muy muy antiguo Pero creo que en vez Estaba bastante bien ¿Vale? Aquí igual que en la En la maletilla Tenemos nuestro reflejo principal Y luego pues Podemos añadir Otro secundario Un poquito más pequeñito Y así un poco Pues lo que estamos haciendo Ve es como Realmente el reflejo es el mismo Este y este Pero hay como un objeto Que es esta parte oscura Que se está reflejando la armadura Que puede ser Lo que es la axila O el pectoral Que está interactuando Con Con ese cilindro Manifiestate Pues José María ¿Qué tal? Tú lo pediste José María Estuve revisando el chat De ayer un poco Y Salte de los mismos primarios De siempre Pinta otro capítulo Pues aquí lo tienes Por cierto Nos vemos Mañana ya Que ganas ¿no? Que ganas de aguantarme La coquilla La coquilla La coquilla Me suena a mí A un término de fundición La cuquilla La cuquilla También ¿no? ¿Qué ocurre Max? ¿Qué opina? Bonito reflejo Muchas gracias Almo Bueno ya mañana nos vemos ¿Qué opinas de la utilización del aerógrafo? Ah pues súper útil Ahora le metemos Le metemos mano con Aero Si quieres Y limpiamos un poco también Me parece Una herramienta súper súper útil Aunque me gusta un poquito más el pincel Por Bueno Básicamente no Básicamente ya no lo digo más Por lo que estáis viendo Porque me gusta mucho Contra la del reflejo Y con el aerógrafo Pues no No lo domino Vamos No lo domino No se pueden hacer rayitas De esta índole Prefiero el pincel Pero Me parece una herramienta Indipensable Para cualquier modelista Se puede sobrevivir sin él Pero Si lo tienes Mejor ¿De qué color tienen los ojos Las cicatrices blancas? Vale Me he dado cuenta De lo absurda que es la pregunta Cuando la he hecho Pero aún así Me gustaría que contestara Eso Llevo una semana Esperándome contactos Tú no has participado ¿Verdad? Vesticular Que usan los deportistas Ah Vale Pues no tenía ni idea Dice No lo jures No jures Que no tenía ni idea Se nota ¿Cuál es el monstruo Que estás pintando este? Ahora Un truquete ¿Vale? Apuntad esto Un poco En la memoria Y muy importante Igual que perfilamos En luz También perfilad En sombra Que fácil Definir Coger un pincel Que tenga buena punta Y Tenéis la mitad Del trabajo hecho Nada más Que definiendo Antonio Llévate Esta Mañana Que te lo cambio Por un azul ¿Vale? Vale Veis los planos No se trata De la luz Sino Lo estamos pintando Nosotros Como sabemos Donde viene la luz Lo viene de arriba En este caso Pues le metemos Mucha más intensidad ¿Qué os parece? ¿Os gusta? A los que Estáis acostumbrados A pintar marines De otra manera Parece que estamos Pintando en blanco y negro La enrollo Cuéntame Me he metido en un lío tremendo Estoy pintando Abel de Quimera Que es súper técnico Madre mía Y el demonio Que tiene a sus pies La estoy pintando De la forma Que te he dicho Abel Abel Parece que estoy Haciendo un chiste racista En plan Abel Abel Tú que lees Los Gitos de Plimavela Pues no me acuerdo Ahora mismo Me acuerdo De la que pintó Kirill Con el chico Tenebroso Luego la buscaré Abel ¿Qué opinas De todo? De que todo Tenga que estar definido Necesidad para la escala O catetada del modelismo Pues No lo sé La verdad Creo que un poco De ambas ¿No? Catetada Catetada Nui Pues Es buena pregunta Porque ayer estuvimos Hablando En el stream De De la De la incapacidad ¿No? De De transportar Todo lo que vemos En el 2D Al 3D Y el póster Que había Nuevo En el Conquest Era como un fiel reflejo De esa Limitación En el mundo De la miniatura Como Como pagamos De caro Si hay una pierna No definirla Y si ves el póster Del Conquest Que creo que es un póster Que habréis visto Todos Pues te das cuenta De que No todo Todo se puede Se puede hacer En las figuritas Porque no tenemos Un fondo Un background Que interactúe De esa manera Con la miniatura Aunque pongamos Lo que se puso Muy de moda ¿No? El fondo Pintado Si queda muy guapo Valera Que Calimisti Abel es el ángel De metal ¿No? Abel es aquella Que parece un ángel Todo un M.M. Uf Uf Ah Abel Si, 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 si La que pintó Kirill También Y después estaba Ares Yo tengo Ares Uf Vaya fregado Le he echado Ya no sé cuántas horas Y lo que falta A mí A Abel Me gusta mucho El doradito Y lo vi en manos Le gané El año que te conocí Y cuando te vi heraus No 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 vamos con la caña ya fuerte fuerte con el blanco pura en la cabeza blanco a la mocha blanco a la mocha antonio hay algún sitio donde podamos mandarte fotos de nuestras miniaturas pues depende a ver a ver deja de pensar ahora mismo es que hay un canal de discord y el canal de discord está solamente abierto para patreons pero pues pueden mandarme al correo oa facebook lo que pasa que tardo un poco en contestar a ver deja de pensar a ver si hay alguna instagram y etiquetarme también para mí es importante poder tener el ordenado delante que no sea con el móvil así que por eso cosas como whatsapp y tal eso no lo utilizo pues mándame a ap miniature artist a mi correo métete en mi página web y me lo mandas al correo y si se te ocurre otra manera pues puedes comentar fundimos un poquitín también esto es una veladura bueno es una perkins 50% agua 50% pigmento fundido y más limpio hola buenas tardes os lo tomo lo dejo y y y y y y el blanco que estoy utilizando es blanco golden os comento un poco también las pinturas así descanso la mano que tengo un poco de dolor de apretar con el flash abadón black del set de warhammer conquest de salvaje y el blanco es golden golden white de heavy body qué tal rodrigo qué pasa día cuando tiempo alberto mandame un privado estos días y te lo envío la semana que viene dale caña antonio si cuando vuelva estás hablamos perfecto perfecto llevo unos días no te podía llamar a irla bueno te llamé cuando cuando el streaming hace dos días pero no te podía llamar estoy fatal fatal de día mañana salgo palmería o sea mucho mucho rollo y estaba con el día de alfa model del encargo o sea que no me da la vida ya bueno el trabajo es algo y cuando te vi supe que no era para mí y 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 en el próximo streaming de abiertos podemos hacer alguna figurita hecha de espíritu si os ocurre algo alguna figurita del night bugle de la última hay alguna que os guste mucho esto el siren o que ya está pinta y que perfecto a no ahora mismo y y y Espero que os parece el Cicatriz Blanca, fácil, ¿no? Quiero que lo intentéis, porque seguro que os va a quedar muy logo espacial. Estoy seguro que no habéis... Hasta que no ejecutéis bien, hasta que no ejecutéis vosotros mismos, no vais a interiorizar mucho cómo funciona y cómo trabaja el blanco. Y no es que yo tenga falta de fe, ni mucho menos, sino que considero que el blanco es un color difícil. ¿Alguien se le da súper bien el blanco? Con solo tres colores. Y está quedando genial. Muchas gracias. 100% recomendable. Yo sé, el Patron en la caña. Patron es un muy buen profesor y cada mes, muchas gracias, José María. De todas maneras, como ya es día 31, los que queréis apuntaros al Patron, hacerlo ya el día 1 o el día 2, ¿vale? Porque se cobra cada primero de mes. Entonces, si entráis ahora, pues se os va a cobrar una cuota y ya, pues... Mañana otra. Así que esperamos mañana o al día 2 y ya, pues seguro que no... De todas maneras, te avisa, ¿eh? Pero a mí me gusta ser honesto con esto. O sea, para que no haya sorpresillas desagradables. Desagradables. Bueno, para mí no es desagradable, ¿no? Yo quiero ganar dinero, no sé. Básicamente, Molok, básicamente... ¿Qué pasa, Albert? ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Básicamente... La banda del troll. Bueno, pero una, una, una figurilla. Que yo me canso muy rápido. Y no me gusta... Aunque bueno, la banda esa no es muy incómoda. Con tanto totem, el garrapato... Uy, un garrapato me gusta, el garrapato de Goblin. He visto una versión de una chica en Instagram que estaba chulísimo. Que era como blanco. Y mitad superior de rojo con manchita roja. Me encanta, me encanta. Del principio lo que no me has visto. Uy. Básicamente, no te he visto. Básicamente. Luego le cambio el nombre al vídeo. Y pongo pintando White Scar, básicamente. Pues nada, aquí... Vamos a meternos un poco más. Garrapatos. Vale, cuidadín con estas piernas de aquí. No están muy blancas. ¿Ves? La diferencia con... Con esto. Como no está muy tindado en blanco. Es porque... A ver... Si la luz viene desde arriba. O un poco del frente. Esta esfera... Pues directamente refleja esa luz. Es fácil de entender y de plasmar. Pero... Esta pierna... Como que... No le viene a la luz directamente. Sino que le viene por herencia. Del rebote del resto de armadura. Entonces ahí lo que está es un poco interactuando con la bota. Y posiblemente con el suelo. Porque el blanco es un color que refleja mucho. Yo os lo digo bastante, pero no me canso. Porque mirad... Es una verdad muy grande. ¿No veis el rojo? ¿Cómo llega aquí? ¿Veis? ¿Cómo refleja rojo? Se ve como muy claro, ¿no? Eso no ocurre con el negro. El negro refleja muchísimo. Bonito. ¿Qué tal, Chema? Espérate si quieres bonito. ¿Cuándo nos vemos la próxima vez? ¿Vas a leer? ¿En qué momento planteas el resto de elementos? Los rojos, etc. Ahora mismo no te puedo engañar porque no sé exactamente cuál es el rojo. Yo solamente me había planteado hacer como algo súper súper fácil. Para dejaros más carito cómo trabajar los volúmenes de los white scar. Es decir, armadura blanca. Pero yo no sé que esto tenga rojo por ningún lado. ¿Esto dónde tiene el rojo? Échame una mano, Hugo. Eso es un garrapatazo. Si quieres garrapatazo, te llevo un mangler de los nuevos, ¿eh? Un mangler. ¿Esos son los bichos esos enormes? ¿Esos son los bichos enormes? Me había tentado de pintarle uno. Uno. Pero el otro lo tienes que pintar tú. Creo que vienen dos. Perfilad, ¿vale? Que no se os olvide. Perfilad, perfilad, perfilad. A ver que lo veáis. Es fundamental. Para los que no tengáis mucha idea de dónde colocar las luces. Y tampoco no os fíen mucho de las fotos que hagáis y tal. Directamente copiadme el mío. Este es el segundo marine del Conquer de Salvat. Yo creo que una de las cosas más importantes cuando estáis empezando es mentalizaros a que tenéis que reducir el volumen de... No el volumen, perdón. El volumen no lo podéis reducir. Tenéis que reducir el dibujo. Si habéis hecho una esfera gris, conforme vayáis añadiendo más intensidad y más luminosidad, pues tenéis que reducir y muchas veces cuando estamos empezando pues nos vemos en el momento de parar y empezamos bla, 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 bla. Eso no vale, ¿vale? Limpiamos un poquito. Ya no ha pasado nada. Así que nada. Copiad los reflejos y así los interiorizáis. Decidme que os gusta. Yo estoy en el metro sin cascos intentando oír. ¡Sin cascos! ¡Lol! ¿Entonces me está escuchando a mí todo el metro? En el borde de las hombreras del águila, el águila del pecho y la rasgadura en donde quiera. ¡Ah! El pecho. El pecho es rojo. Uy, 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 uy. Bueno, luego lo buscamos, ¿vale? ¿Qué llamamos ahora de streaming? Como una orilla más o menos. En cinco minutos busco el rojo. Por si queréis que trabaje un poco de rojo. José María, tú estabas con Víctor, ¿verdad? Gracias. ¿Y dónde lo hace? ¿A qué te refieres a Leganés en el polideportivo? Dele, le gané a esclar. ¡Gracias! 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 Bien. Perfilamos en luz. Aquí no es tan fácil. A ver. Irre, tío. Tío, como... Es que luego te llamo otra vez, tío. Como siga así, te voy a tener que pintar... O yo qué sé, te voy a poner ahí un pase VIP en la academia para que te sientes cuando quieras. Un día a la semana. No sé, no sé. Si quieres favores sexuales, pues también, no sé, todo lo podemos hablar. La verdad. Mirad qué diferencia, ¿vale? Pinta mi magler todo y alarga el streaming. Joder, sigo sigo hablando con el nivel de este tío. Por cierto, aquí en Elche, el supervisor de docencia del hospital general, de hecho, se llama también Antonio Peña. No, creo que no somos familia. Creo... Vamos, creo que no. No tengo... Ningún supervisor de docencia. Mirad qué diferencia, Irre, tío. Qué fuerte, la verdad. Te pasas. De lo que es blanco a lo que no es blanco. ¿Visteis la versión de... ¿Quién fue? ¿De Garen Nicola o de...? No, 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 no. Fue de Darren Lattam, ¿no? ¿Quién pintó el Cicatriz Blanca? Aquel de la muerte, que estaba brutal y súper limpio. ¿De dónde eres, Antonieta? Soy de Málaga. Y perfilamos también en sombra. Soy de Málaga, pero a lo mejor habrás pensado que soy un poco más arriba, porque como no tengo apenas acento, pues dirás, este chico es de Madrid o... De Madrid. Irre quiere quitarse de en medio los goblin como sea. Irre a este camino, a este paso. Lo va a conseguir. Vamos a dar una pequeña licencia, por ejemplo, aquí en la línea de abajo. Vamos a dar una pequeña licencia, por ejemplo, aquí en la línea de abajo. Una de las cosas que es más complicada a niveles bajos es ajustar mentalmente bien el nivel de gris. Y luego otra cosa que ocurre es que el blanco es de una manera, antes de secar y luego cuando se secar es otro completamente diferente. Bueno, no completamente diferente, pero sí que como que se ve muy influyó por la capa previa. Seguro que sabéis de lo que estoy hablando. Aún así, si me preguntáis, me adelanto, no me lo ha preguntado nadie, pero si me preguntáis que si no era mejor acaso imprimar de blanco para pintar un cicatriz blanco, pues yo preferiría que lo intentárais partiendo desde negro. Y que después me dijera ahí otro Antonio, pues es verdad, me ha quedado como si fuese un lobo espacial. Y eso pues un poco porque no tenéis ni idea y no pasa nada, pues no tenéis ni idea. O sea, mucho mejor curarse de humildad y darse cuenta y sobre todo para marcar una línea de trabajo. Decía, esto tengo que sacarlo porque si Antonio puede, pues yo puedo y ya está. Pensaba que era de Jerez por ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De Jerez? No, hombre, en Jerez tienen mucho más arte que yo. Los stream abiertos es lo que tienen, se aceptan con acciones para vender cosas. Yo te lo agradezco, doblemente además. ¿Os acordáis de lo que os dije? ¿Quién estuvo aquí el último día? Yo sé quién estuvo, pero... A ver quién se acuerda de lo de deformar la luz, de no hacer simplemente líneas rectas. Aquí estoy haciendo eso, ¿veis? Una curva. Y ahora voy a limpiar un poquito. Con una Perkins. Casi, casi fundidito ya, ¿eh? Para que luego me digan, Antonio, es que no sabes limpiar, Antonio, Antonio, que está muy sucia. Y ahora con nuestro paso intermedio. Yo cuando baje por Málaga, ya le invito al café en vez de nada. Nos vemos a los forjadores, nos vemos en la Hispania. Mira, aquí lo que acabo de hacer, yo lo considero muy importante y a mí me gusta mucho hacerlo, es de nuevo reflejar la interactuación de este objeto con la placa. Placa, placa. Es una sensación chula, ¿eh? Cuando se ve el pantalazo azul. Ya la cosa es que como lo hiciste el otro día, pues ya me imaginaba... Eras tú, yo sabía que eras tú, pero... Es como... Buenas, Pincel, ¿qué tal? ¿Cuántos somos en el stream? 62. Vale, pues... Hacerme un favorcillo, darle a like, compartirlo. Y suscribiros al canal. Estamos hablando de la próxima figura que vamos a pintar aquí en abierto. Y os he preguntado por alguna figurilla de Chalespai, que soy muy fan del juego. Si os apetece opinar y dar alguna sugerencia. Alguien ha dicho Moloch. Moloch, ¿os gusta? A todos. A todos. Un cicatriz blanca, ¿dónde vas en la nieve? Bueno, Sergio, ¿qué tal? Ayer te eché de menos en el chat de... De Discord, la verdad. Me faltaba tú. Las piernas es una de las partes que más me gustan, así que vamos a meterle mano antes de irnos. Primero con el tercer paso de gris. Este pincel es muy pequeño, me paso al 3. Muchas gracias, Hamtrax. Tercer paso de gris. Los que hayáis entrado ahora, velo desde el principio, ¿vale? Porque creo que hay muchas cositas que se pueden sacar y que os van a gustar. Interactuando. Ahí. Vamos con el segundo paso. No hagáis las líneas tan rápido, de primera, y un poquito más lento. Que le dé tiempo al acrílico a... A adherirse bien al objetivo 1. ¿Alguien juega aquí al chat de Spire? A Shade Spire. Ahí falta rosa. Entro en modo gozo total, viendo que pintar así. Que esté deluxe. Muchas gracias. Bueno, pues participa, ¿eh? Y pregunta lo que quiera. Si te puedo ayudar en algo, yo, si está en mi mano, lo hago. Ayúdame pintándome mi ejército de White Scars, por favor. Si está en mi mano, si está en mi mano. Vamos insistiendo con el segundo. Mira, el primer paso no hay mucho problema. Porque se suele quedar bien. El problema es el siguiente. El grid no se almacena, no se queda bien. Y entonces el cold, el carne fría, el carne lava, cold skin, cold skin, sí, cold flesh. Hay que aplicarlo varias veces y asegurarnos de que cuando seca, pues ya está como nosotros necesitamos. Con nuestro plano, con nuestro reflejo bien extendido, antes de meter el blanco. Estos primaris son maravillosos para aprender, la verdad. Gracias Games Workshop. Gracias Workshop. ¿Por qué te has pasado con estos? ¿Por qué te has pasado con los y поэтому? Gracias. ¿Por qué te has pasado con estos? ¿Por qué te has pasado con estos? ¿Por qué te has pasado con estos? yo no juego nada de momento así que estoy algo perdido al respecto que no juegas a nada de momento y entonces solamente pintas estoy emocionando pable si sigues por aquí últimamente menos participativo no me gusta cuántas capas de degradado cálculas que tienes que meter odio pintar en blanco para mí el color más difícil es uno de los más difíciles y el tamaño ayuda muchísimo de que estamos hablando ahora mismo te refieres a que son más grandes no él los primarios son más grandes no pues sí el tamaño ayuda un montón y esos volúmenes tan académicos no sé música por favor esta canción se llama once i was a cat una vez yo fui un gato a mí de dj no me van a llamar pero bueno hombre pablo qué tal veremos próximamente bueno pablo iglesias pinta muy bien su pseudónimo es temper miniatura si queréis seguirle en instagram yo recomiendo que lo hagáis verdad que pinta de lujo y me gustaría ver un white scar pintada por ti dentro de poco y como tú dijiste poder el de sinómano y tienes que intentar quedarte de toda la resina que tenga encima pintándola no lo que es uno de los pintores españoles más floríferos no creo que haya nadie que pinte más que él mucho volumen de figuras terminadas en 2018 si hay alguien más que yo conozca aquí que no haya saludado decimelo por favor buenas eduardo que tal bueno tú no eres nuevo en el canal yo a ti te conozco hace un montón de tiempo parece que he visto tu foto con gafas de sol puede ser y ya un montón de tiempo que yo recibo apoyo de tu parte no sé si te acuerdas en facebook y tal ahora manera más salvaje de decir facebook en facebook y tal y eso es plástico no pico sabes quién es así quién es así el que pablo con tu instagram y ahora para el blanco como estamos en la pierna nos vamos a nos vamos a aportar un poquito y no lo vamos a hacer tan extendido como como nos gustaría y esta es la de my mission de mazo un poco más alto la vamos a poner buenas políferas y y y la misión y 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 Muy buenas Elkir, ¿qué tal? Sí, soy yo el de las gafas Pero no había entrado en tu canal Ah, vale, muchas gracias Tengo una pregunta larga, Antonio Pues adelante Elkir Estás en el lugar adecuado ¿Os gusta este reflejo? A los que estáis, soy un peliquín más noveles Mirad Interactuar 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 Esta pierna con el protector de arriba Respetamos el perfilado en sombra ¿Veis? Aquí este negro no lo tocamos Y pintamos aquí el reflejo De media luna Una misión ¿Edo es tu padre? Qué blanco más guapo Gracias Hola papá ¿Edo es tu padre? ¿Cómo compatibilizas el pintar como trabajo Con pintar para ti Para tus cosas personales ¿No te cansa o te satura Cuando te pones a pintar tus minis? Pues... Hombre, ahora ya pinto cosas Pocas cosas por placer Pero... De vez en cuando Bueno Algunas veces también, ¿eh? Para Patreon Sí que utilizo muchas cosas que me gustan Porque pienso que si no me apetece O no... O no me emociona lo que voy a pintar Aunque me paguen o no me paguen Yo necesito estar bien Para poder transmitir El buen rollo Y la mejor energía En plan Que sea algo que a mí me... Me guste Para que a vosotros os pueda gustar Porque si yo estoy amargado pintando Pues como comprenderán No... Pues no fluye Entonces hay algunas veces Que meto alguna figura Porque digo Uff, estoy enamorado Lo necesito Y la meto Y ya está Y la miniatura también Entonces ya... Pero bueno Básicamente antes se pintaba por placer Y ahora se pinta por el placer De hacer dinero No, bueno Por el placer no por la necesidad Ya ha cansado un poco En comparación a antes Antes la vida era un poco más bonita Antes estaba con la ingeniería Y la pintura era mi desconexión Pues ahora Tengo mucha suerte Porque Hay muchas personas Que me seguís que soy maravillosa Y pues Esther Daniel Sergio Pablo No voy a... Nombrar a todos Porque entonces estaría aquí En fin Mi trabajo es más bonito Y más agradable Gracias a las personas Que me siguen Si no Pues sí que estaría Un poquito más amargado Porque he pasado Una racha un poco complicada Trabajando quiero decir No por cuestiones económicas Sino psicológicas Psicodélicas, psicológicas Pero bueno Es un mal muy común Desgraciadamente Así que tampoco creo que os sorprenda No os sorprende seguro La meto y ya Y la pintura también La gamba Quería decir la gamba Enterrala en Udriaguillo Ofú Muchas gracias Interpretar esos volúmenes así Aprender a dibujarlos Es cuestión de práctica Mira Y ya en el tercer paso El tercer paso es posiblemente El más importante Cuando en el tercer paso No nos hemos extendido bastante En el reflejo de blanco Ya notamos que Atascamos en el segundo Si ya tienes mucha pericia Lo salvas fácilmente Pero si no Te queda el gridlock espacial Que ya me lo contaréis Ya me lo diréis Si tenéis Instagram Seguidme en Instagram Y me lo comentáis Y me decís Da igual la foto que sea Antonio Pásate por mi perfil Y mira el bonito logo espacial Barra White scar Que he pintado Y nada Y si no Si os sale un white scar De primera Pues me dais en la boca Y punto Yo contento también De que os vaya bien La pinturiki Para eso lo hago Compartí este vídeo Porfa Ya os lo he dicho Y creo que Lo habéis hecho Intentad ser disciplinados Con el trazo Las líneas todas Son bastante coherentes ¿Verdad? No ¿Os acordáis cuando decía Que estábamos pintando En el cole Con los cariocas Y hacíamos así Y ahora como no cubría Completamente Empezábamos así Intentad no Hacer eso ¿Vale? Por lo menos En esta armadura No Cuando simulemos hacer O no Puedes repetir Por favor El Instagram de Pablo Que no lo encuentro Yo no lo he dicho Él se llama Tempes Miniatures O Pablo Iglesias López Estaltearle Que merece la pena Y el mío Pues lo tenéis Ahí en Bueno yo creo que Si ponéis Ante la pena Os sale Desde que hemos puesto Música rock No sé Como que La música me funciona Mucho mejor Yo sé que Álvaro Vas a decir Te lo dije Pero Que guay Si señor Que guay Te sigo en todos lados Que tengo Pero acepto el reto De pintar Uno en blanco O en marines Colegal al video Que tendré que verlo Varias veces Está colgado Quédate con este enlace Y es tuyo Para que lo disfrutes Cuando quieras Pablo Pablo ¿Por qué me preguntabas Si estaba En zapatillas En la casa? ¿Tú cómo estás En tu casa? Estoy descalzo Interactuando Esta es la otra pierna Que refleja ¿Veis? No es el folio O sea Le hemos pintado Este reflejo Con el tercer paso Con el gris más oscuro Lo hemos pintado En la sombra Y ahora es Esta pierna Que rebota en esta ¿Veis? A mí me parece algo precioso La verdad Este estudio Me parece súper guay La verdad Y debería haber más vídeos Más vídeos así Para que todo el mundo Viera ahí Pues estas cosas Que aparentemente Son muy difíciles Pues intentado Echar eso Más fáciles Me motiva mucho Me alegro Te lo dije Sabía 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 que no me iba a fallar Y mañana nos vemos también Perfilamos en sombra Te lo dije Te informé debidamente Y zapatos también ¿No? LOL La he liado Que no es fácil Está prácticamente plano Voy a definir el límite en sombra El límite del día El límite Buenas tardes Feli ¿Qué tal? Bueno He llegado Super tarde Super super tarde O sea Esto tienes que verlo Otra vez seguro ¿Te imaginas Que en una hora Hemos pintado todo esto? Me cambiaba de curro O sea Me ponía a pintar marines Por encargo seguro Más intensidad aquí Me sale rápido Que me tengo que preparar las cosas Porque yo estoy igual Yo creo que hasta esta noche No las preparo Yo creo que hasta esta noche En algunos sitios Como en las piernas Olmo No se si sigue por aquí Olmo también es un pedazo de pintor Si está Por aquí Que os diga su Instagram Y lo podéis seguir Bueno No os quejaréis de amor No os quejaréis de amor Y una de las cosas Y una de las cosas Que sí se puede hacer Respecto a la definición Es dejar algunas partes Con la pincelada más suelta Si os gusta mucho La pintura como muy limpia Y tal Pues recomiendo que sea En los planos En los que tiene que estar Todo más definido Entonces los planos Más tal O menos importantes Pues podéis dejarlo más borroso Que no creo que pase nada LOL Mi muñeca crujiendo En el momento que he visto Mirada buscando mi mar No parecía que saliera esa canción La madrugada del 20 de enero Lo siento Vale Una cosita más Última cosita Antes de irnos Así que si hay alguien Que le haga algo Especial ilusión Que me lo diga porfa Y hacemos eso Realidad Siempre que estén Que sea razonable Vale En plan el último toque ¿Hay algún volumen O algo que os guste? ¿O queréis que trabajemos En otro color? Hacer una fotillo Para luego Para el Instagram Pues se ve más sucio Aquí que en mano He tenido una mía de cámara de fotos Esto no me gusta Me tengo que marchar Que descanse Álvaro Cuidado con la carretera Tú también Está quedando espectacular Muchas gracias De una visión De la luz Y la sombra To ley A pintar con mi ¿Qué? ¿What? To ley a pintar con mi Otro color No sea flujo No, no, no Que si queréis algo En plan Algo No sé Como Antes de irnos Pues alguna duda específica Perdón A veces que se me va Un poco de plano Vosotros regañadme Pues sí Parte de una fotografía Así haces también Tu propio estudio de luces Elkius Y luego pues Intentas dibujar ¿Vale? No solamente teniendo en cuenta Que la luz viene de arriba Hay algunas partes En las que viene muy bien Como por ejemplo Aquí en el codo Fíjate que guay Queda Cuando definimos Super, super Basto El reflejo Del blanco Que no es el foco ¿Vale? Es pintado Pero luego también Pues está muy chulo Que tú hagas tu propio estudio de luces Y así pues Vaya dibujando Como aquí Que quizá no es la La manera más intuitiva Pero así Que Trabaja una serie de cosas Que son También muy importantes Vale, mira Vamos a A pintar un poquito más aquí Son Perkins ¿Vale? 50% de agua 50% de pigmento Aquí nos lo estamos jugando un poco Porque habíamos conseguido Un contraste muy bonito Pero Creo que puede ser Bueno Y positivo Y Antonio ¿Qué pinceles usas? Pues ahora mismo estoy utilizando Un Winsor & Newton De tamaño 1 De pelo corto De serie 7 Te lo pongo en pantalla Ahora mismo Un segundo Serie 7 Haz pantallazo Este es uno de ellos El precio es alrededor de 10-11 euros Bastante Normal Bastante normal No es barato Pero tampoco es Super caro Gracias Fernando Pero como lo dice Lo hace A mi padre Le sale igual ¿Quién fue el muchacho Que el otro día En el stream De De Irra O la chica Perdón Dice Pues no me gusta Ni el Ni el Space Marine Ni como lo estáis pintando Y dile a Antonio Que deje de usar Photoshop ¿Qué? Que las cosas No están tan saturadas En la vida real No sé si es que lo estaba viendo Desde un Huawei O O no sé No sé No sé No sé Se rayó Se rayó Un montonazo Supongo que será Alguien reincidente O a lo mejor Alguna amiga vuestra Con mucha confianza Con mucha confianza Pero básicamente Me acusó De hacer trampas Digo Pero tía Pero tía Si tengo un canal De pintura Donde puedes ver Lo que hago Y como lo hago ¿Te parece que estoy Utilizando Photoshop? Pero tía Dale a like Suscríbete Tía Ha subido el precio De los Winsor & Newton Sí Pues lo que tienen que subir Es la calidad Que deben de subir el precio Y que suban un poco más la calidad Que se han durmido Durmido los Laurel Si vamos Si sube el precio Es porque Se han cargado ya Todas las nutrias Las pobres Marta Kolicki Vale Os informo De que este pelo Es pelo natural Y que es una de las razones Por las que agarra también Agua y pigmento Y seguramente Es porque Vamos Porque matan al animalito Para quitar el pelito Así que nada Tampoco quiero Cortaros el rollo ¿Vale? Esto es como cuando Dicen que el arroz Lleva cordero O conejo Hay gente que no se lo come Pero ¿Qué vamos a hacer? Os tengo que decir la verdad Pero a ti y a todos Sí, sí A mí me repartes top A mí Me repartes top A todo el mundo Vamos Lo que digo yo Que será una persona Perfecta Que no se equivoca Que de esa Nos encontramos muchas Uy, Joseph Muchas gracias, Joseph Muchas, muchas gracias Ya me estoy acostumbrándome Estáis mal acostumbrando A lo de las donaciones ¿Queréis algo? ¿Quieres algo? ¿Quieres algo? Un beso en la boca Tú déjeme Si hay alguna duda O algo Es muy útil Se queda un ratito Ahí congelado Si tienes alguna duda Aprovecha Yo sé Muchas gracias Y a ti ¿Esto se considera NMM? Pues Pues casi que sí La comprensión es un poco la misma NMM lo que significa por definición es No metal Metálico No metal y metal No No Metálico Metal Entonces ¿Esto es un metal? No es un cromado Pero Esto sin duda Esta comprensión Seguro, seguro, seguro Seguro que te vale Para pintar NMM Segurísimo Sin permiso Sería horrible Hola Fidel ¿Qué tal? ¡Holi! Mira Añadimos un poco de intensidad aquí Muy sutil Para que el zapato interactúe con la pierna ¿Qué os parece? ¿Os gusta? A mí me parece que queda de escándalo Y esto también es una comprensión muy similar a la del NMM Vale Pena, tío Esto no se ve a penas A mí Me anima a pintar a otro nivel Que no sea para jugar Y punto Muchas gracias Yo sé Pues hombre Esto te sirve para todo Para piezas con las que vaya a jugar O para piezas que vaya a quiera pintar de posición ¿Qué opinas de la invasión de las figuras impresas por inversión a 3D? Pues esto es una figura 3D Pues esto es una figura 3D Pero esta solamente está impresa el maestro Luego se hacen copias La verdad es que Huarchos ya no va a hacer nada que no sea por impresora 3D Así que bueno ¿Qué opino? Yo soy muy romántico de la etapa en la que todo era con escultura tradicional Pero creo que esto ha llegado para quedarse para siempre Así que bueno Admito que hay muchas figuras muy buenas Hechas en 3D Pero no os equivoquéis Esto no está Cada modelo que se imprime no se imprime en 3D Se imprime el maestro La matriz en este caso Y luego hacen las copias En plástico Preparan las máquinas Con los moldes Y pum Se convirtió en chocapik ¿Y qué tal queda en amarillo? Hmm Pues eso es muy buena pregunta Tengo ahí Una banda de puños imperiales aún por entregar Si queréis algún día podemos utilizar Podemos hacer algún Streaming de puños imperiales Pero Escribidmelo en los comentarios y tal Cuando el vídeo se corte Escribidmelo Y así pues veo cuántos queréis y tal Con los likes En plan Alguien que diga Puños imperiales Y gente apoyando ese comentario Y así yo ya pues Veo que Que os gusta la idea Como Dale Alex Álvarez Dale Alex Vale No he entendido bien la pregunta ¿Quieres aprender conmigo desde cero? Y ahora has dicho lo de Contigo desde cero Que tengo que hacer publicidad gratis ¿Qué tengo que hacer publicidad gratis? Pues Suscribirte a este canal Darle a like Apoyarme de la De todas las maneras posibles En plan Siguiendome en Instagram En Youtube En Facebook Y Bueno pues En Patreon El mes que viene Si quieres Apuntarte un mes y probar Yo creo que no Te vas a repetir En el grupo de Discord Hay una comunidad Muy muy sana Donde también se pueden compartir trabajo Y la gente pues Interactúa Y Participa Y Nos ayuda a crecer Hay mucha gente Que aquí en este chat Que ha crecido un montón Desde que se apuntó Si ellos quieren contar su experiencia Uy Lol Lol Ha muerto Españoles La batería ha muerto Peña ¿Cómo hacen la imprimación? Pincelar a for spray La hago con spray Negro de workshop Y luego Le doy una Priluminación De De algún gris Hoy ha sido un gris Un poquito más oscuro Ha sido el Storm 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 Vermin Fur ¿Qué cámara uso? Pues esta es la 920 Y esta La 930 No No Hola Antonina pregunta ¿Pinceles similares a los Windsor En precio y calidad? Pues los Rosemary Y ya estoy Ya tengo bastante No sé Bastante vicio ya con ellos Rosemary De serie 33 Aunque el tamaño es un poco más pequeño Que los Windsor A Newton Entonces yo te recomiendo Que te pilles el 1 2 2 3 4 1 2 3 4 ¿Puedes hablar de tus honorarios? ¿En qué sentido? De De encargo y eso Los encargo lo que pasa es que tienen una lista de espera de un año Entonces Si me quieres encargar una figura Te tienes que esperar por lo menos un añito La última que he cogido Está para Diciembre Así que ya hasta enero del año que viene No puedo hacer nada Y en AppMiniatureal.com En la página web Podéis verlo Podéis verlo Dale Alex Vale Espérate No te apuntes hoy Porque si no te va a cobrar hoy Te va a cobrar mañana Apúntate mejor Después del día 1 ¿Vale? Porque los pagos se hacen el día 1 Los que queráis apuntaros a Patreon Apuntaros Ya en el mes de febrero Por favor Para que no os cobres dos veces muy seguidas Hay un montón de material Pero a mí me gusta decirlo Y seáis honestos con esto Para que no os llevéis sorpresas ¿Vale? Dale Alex Vale Confírmame que me has escuchado Si no voy a pasarlo mal Mola Pila Coño Gracias Juanpa Si se puede pedir A mí por estética Me gustan los lobos espaciales Y si vamos al fantasy Condes es lo mío Condes Condes Lo más parecido Que tengo de Condes Es Las sábanas de Ninehound Si te gustan Las sábanas de Ninehound De De Ninehound Voy a poner un poco de música Perfecto Me alegro de que lo haya escuchado Dale Alex Vale A partir de ahora te llamaré Alex ¿Vale? Dale Yo siempre de Wilson Al Newton Sería 7 Pero he pillado dos de Romani Para probar Pues cuéntame tu experiencia Chema Antes no te he leído ¿Me has contestado cuando nos vemos la próxima vez? Seguro que sí Pero yo soy un poco despistado Es que ya te has subido a la parra Antonio Ya solo lees donaciones No, no, no Me gustaría verte pintar un ángel oscuro Y que lo compares con el salamandra que ya pintaste El salamandra que ya pinté No lo tengo en casa Está Adoptado En Madrid Pero es mío, es mío De todas maneras Lo apunto satírico No es un color Que suele pedir la gente No me suelen pedir ángeles sangrientes No, no Alex Apúntate de verdad En febrero, porfa Yo te lo agradezco Pero en febrero mejor Que si no es que Va a ser A mí no me gusta Que te va a cobrar hoy Te va a cobrar el día uno Mejor en febrero De verdad Y te queda Para siempre Si te gusta Pero No hagas eso, porfa Antes te fui a hacer una donación Pero me estás fallando la tarjeta Así que preparate que te van a llegar En un trato Cuando se deman a mi hija No, no En directo mejor En directo De verdad Y si no No hace falta De verdad Si yo ya estoy agradecido Con que estéis con toda esta participación Con todo este apoyo Yo ya estoy abrumado de más De verdad Que Pero muchas gracias De verdad Si algún día bajáis a Málaga Avisadme Que estáis invitados A pasar por el estudio Y os enseño aquello Os presento a José A Roy Si os gusta Y os gusta su trabajo A lo mejor puede gustar Es que el último winsor Que pilláis Es una escoba No me extraña Señor Kovacs Es cierto Los Romerys Están muy Bien probados Y testeados En serio A mí me gustan mucho Si los estoy usando yo Y ya Tengo ya Tres pedidos hechos No sigas a Redil Con sus sangrientos Pintalobos Como los maestros Pues No sé Los lobos De luego Son más fáciles De grabar Que los ángeles sangrientos Que el rojo Es difícil Y el negro también A ver si se puede Ver esto Nos tienes a todos Lelos de como pintar Muchas gracias Muchas gracias Yo te pido el 23 La hispania Por supuesto Por supuesto Pues súper bien Edu Hola Alberto ¿Qué tal? El otro día me encontré A Rafael Rico En Emini Y le di recuerdos Para ti Estaré por la hispania ¿Alguna vez has pintado Alguna de René Studio? Pues sí Una vez fuimos novios Y estuvimos pintando Muchas cosas juntos Pero Pero bueno Ahora ya no No trabajamos juntos ¿Alguna vez he pintado Algo? Sí De hecho Las que veis grandes Las chicas La primera fue Las chicas de los tentáculos Después una que era Alice Que era Una rubia Con el vestido turquesa También la pinté yo Una chica negra Que era una Wonder Woman También Otra chica con la espada Así También la pinté yo Y he pintado Algunas también En 30 milímetros Pero fueron Otro tiempo Curiosidad Tengo De ver Que haces Con el espejito De la mini Mano izquierda ¿Es un espejo? Parecía El radar De las bolas Mágicas ¿Sabes? Pi, 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 pi ¿Dónde? En la Hispania Que lo he escuchado Mucho Y no tengo ni idea Es A la orilla de la torre El 23-24 de febrero No te sigo más venudo Porque debería estar estudiando Ahora Pero me he enganchado Me alegro mucho Señor Kovacs Te tengo que ir Gracias Como siempre Eres la Persona más Guay Que conozco Gracias Fernando Alberto Sí, genial Rafa Que grande Pues espero poder conocerte En la Hispania En persona Aunque me parece Que estarás hasta arriba No, no Estará Súper guay Bueno Yo encantado De hecho ya tengo muchas ganas De conocerte Hace ya Muchos meses Fantástico Pues chicos Lo vamos a dejar aquí ¿Os parece? Y ya sé Si queréis apoyar Pues ya sabéis Dadle a like Dadle a compartir el vídeo Y echadle un vistacillo Al Patreon Para el mes que viene ¿Vale? Pero sé bueno Alex No te apuntes hoy Por favor Tú hazlo por mí Tú te esperas A pasar mañana O mañana Hasta luego guapos Y guapas Ni siquiera Si поговорas No te Ni no No te Ni siquiera No te Ni no Ni no